Juegas en la top lane, mucha gente no sabrá lo que es la top lane, es la calle superior de League of Legends, así que vamos a centrarnos un poco en tu juego y quiero que nos enseñes un poco, pues bueno, lo que más te gusta, cómo lo haces, la manera de jugar, yo que sé, rutinas que sigas a la hora de jugar, así que si te parece. Toma asiento, explico un poquito. Sobre todo quiero explicar, porque al final, bueno, el rol es súper complejo, así que podría explicar 20.000 cosas diferentes, pero creo que casi todas las partidas se definen en los primeros minutos, al final si un equipo es bueno, un jugador es bueno, en 5-10 minutos ya te va a haber ganado la partida, o al menos saca una ventaja, y con esa ventaja, si eres bueno vas a poder ganarla, entonces bueno, voy a crear simplemente una partida y explicar un poco en qué cosas me fijo yo a la hora de jugar, voy a intentar que sea lo más rápido posible, pero al mismo tiempo, sobre todo que sea muy didáctico, que sea algo de un nivel alto, por ejemplo, ahora elegir campeón, obviamente depende muchísimo del meta, que el meta, bueno, si alguien no lo sabe, que espero que todo el mundo lo sepa, si no lo llamamos mal, eso que se juega actualmente, lo que está más fuerte, porque eso depende de parches y tal, y al final eso dicta mucho el juego, tú puedes ser muy bueno con X campeón, pero si el campeón, por muchos motivos, no es bueno, es difícil no sacarle más un provecho, es siempre mirar competitivo, mirar que se juega, para saber qué campeones, o entre qué campeones te vas a mover, cuanto más campeones para jugar, mejor, hay campeones que no son tan buenos, pero que en X situación son los mejores, entonces bueno, la mayor champion pool posible, y saber qué piquear, también depende muchísimo de si vas a piquear blind pick, que bueno, en este caso estoy solo, así que tenés un buen ejemplo, pero si vas a piquear sin saber el tope enemigo, o viéndolo, hay campeones que son muy buenos para piquear contra lo que sea, y otros campeones que son muy buenos para hacer contra en concreto, entonces al final esto también, mucho, mucho viene de parte del pick, hay partidas que, simplemente viendo los picks, ya sabes que equipo va a ganar 80, 90% de APC, ese parece bueno, ese más saco, ese, yo creo que ese no es tan bueno, la verdad, no tiene muy buen gusto, bueno, vamos a ir, como he tenido demostración, no importa poco, vamos a ir a Nexton, que de hecho es un campeón que está ahora fortísimo, se juega a trato en los Worlds, en los Mundiales, y es el campeón más fuerte de todos. Una cosa importante en Leaf of Legends, sobre todo en tema de solo queue y tal, que es lo que importa sobre todo a la gente, ya que competir compite muy poca gente en España, lo bueno de solo queue, una cosa inteligente, es que tú ganas más partidas, si juegas, por así decirlo, a no dar ventaja que a pillar ventaja, en general, en Leaf of Legends, en cualquier nivel, incluso en Challenger, la mayoría de las partidas se pierden por errores, más que por aciertos, porque alguien no respeta el jungla, porque alguien no sabe qué tiene que hacer, o hace una jugada muy arriesgada, y muchas veces, la verdad, cuando yo he querido subir rápido de liga, muchas veces si tú te centras en no morir, cuando tienes que morir, cuando no tienes que morir, es cuando más ganas, es decir, básicamente a minimizar errores. Aquí, bueno, pues cualquier compra a Madrid, la verdad, depende de cada campeón, hacer un coaching de compras es un poco más difícil. A tienda que luego igual, que no va a salir de móvil, además. Luego te pregunto, ¿eh? Se lo he enterado. Y, bueno, a nivel de uno, simplemente, pues estar un poco atento, ¿no? De que puedo hacer equipo enemigo, invadir y no, lo típico, que de hecho, en su último está muy de moda invadir, me parece un poco guarrada, la verdad, pero bueno, eso siempre atento, porque es una ventaja a nivel uno, puede cambiar mucho la partida. Aquí, pues básicamente tenemos atentos, ¿atentos a qué? Sobre todo a los junglas. El jungla, bueno, en este caso, obviamente, no tiene nadie, pero la top lane está decidida muchísimo, en parte, por el jungla, pero muchísimo, hasta un punto que incluso me da coraje. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la top lane, obviamente, es un uno para uno, y el medio, alguna vez, tiene contacto con la top lane, especialmente en competitivo, sí que pasa, en solo que un menos, pero el jungla dicta muchísimo la partida. ¿Qué impacto crees que tiene ahora mismo tu línea, la de top, en el meta actual? Bueno, en solo que uno tanto, la verdad, diría que la peor línea de todas. En competitivo sí que la veo un poco más fuerte, pero bueno, aunque sea por línea de todas, hay partidas que también te puedes carregar tú, es decir, no hay excusa. La excusa de la línea es una mierda, puede ser parte de la verdad, pero al final, si tienes muchas ventajas sobre otro top, vas a acabar ganando. Aquí, por ejemplo, primera, es lo que es muy importante, que la gente de lo medio-bajo no hace nadie, seguro, es saber si quieres pusear o no, es decir, no puedes darle un golpe a un minion por darle, no debes, tienes que pensar, vale, ¿cómo quiero tener la Odeada en un minuto? Y eso te fija sobre todo en las junglas, ¿no? En este caso, pues, no me va a centrar en farmear, pero si tu jungla empieza, por ejemplo, abajo, sabes que va a estar arriba en un minuto, entonces te conviene. ¿Qué te conviene? O hacer una Odeada enorme, poco a poco, que se junten muchos minions para poder divear, o a lo mejor te conviene que la wave se mueva para ti, para que en un minuto esté la wave aquí de minions y pueda gankear fácilmente. Al final, sobre todo, el Death of Legends es pensar qué va a pasar antes de que ocurra, y al final el juego consiste en eso, ya sea en uno para uno, en una lucha, ya sea en rotaciones, todo el juego consiste en antes de que pase algo, tú ya estar preparado. Y, por ejemplo, pensar, vale, pues el juego me va a empezar en la parte de arriba, va a estar abajo, por lo tanto, no hay opción a que me gankeen en dos minutos. Entonces es jugar con la confianza de decir, vale, voy a jugar un uno para uno, en el cual, si ambos perdemos la mitad de la vida, para mí es positivo, porque mi jugula está arriba y el suyo no. Al final es, sobre todo, jugar con la línea, la mitad, incluso más, un 60%, son los minions. ¿Cómo juegas con ellos? Cuando puseas, cuando no puseas, cuando vas rápido, cuando haces el último golpe. Y la otra es, pues, ya a nivel mecánico y juntarte con tu jugula. Ahora mismo una parte de normal corriente, si aquí hubiera un tío y estuviera aquí mi jugula, si ahora mismo diveamos al tío de bajo torre, la partida está, para mí la línea estuviera ganadísima. Esa ventaja sería enorme. Y al final, todo esto hubiera sido simplemente por saber manejar las Odehadas y antes, pues al minuto uno, minuto cero, minuto que sea, saber tu jugula dónde va a empezar y intentar saber, porque no siempre se puede, dónde empieza el jugula enemigo. Para eso también, por ejemplo, en nivel uno es importante usar dos wards, algunos wards te pueden asegurar. También, por ejemplo, si juegas contra algún jugula que te pueda ganar en nivel dos, como puede ser Jarvan, como puede ser B, puede ser Twitch, Jóngula, Shaco, tú lo juegas mucho, pues, por ejemplo, hay muchos ejemplos de Jóngulas en los cuales estás obligado a nivel uno a venir aquí a guardear. Y entonces ya, sobre todo es muy importante tener la presencia de los Jóngulas, porque si cuando el jugula enemigo está por la parte de arriba, tú no mueres, ya está ganando la partida. No tienes que morir, puedes ir cero, cero, pero si el jugula enemigo te ganquea a ti cinco veces y no pilla nada a cambio, significa que tu juego no ha tenido un minuto o dos minutos de tiempo extra, ya sea para sacar experiencia, sacar oro, para poner ventaja en medio o poner ventaja abajo. Al final depende mucho, el juego es como una especie de... No voy a decir ajedrez, pero algo parecido, en el cual todas las piezas tienen sentido. Entonces, si arriba pasa algo, se supone que abajo va a pasar algo en igual medida, o eso sería el juego ideal, que pasa mucho en competitivo. Entonces, si arriba tú haces que no pase nada, ya abajo estás poniendo presión, en la cual vas a sacar ventaja paseo que pase. Sé que pasan muchas situaciones en el LoL, como siempre, pero si tienes ventaja, si al final el gang sale bien, tienes tú la kill y tal, ¿cómo actúas teniendo ventaja y cómo desventaja? O sea, si al final te acabas matando, ¿de qué manera afrontas esas situaciones? Claro, depende muchísimo. Sí, 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 hay de todo. Hay de todo. Generalmente es saber tú qué quieres conseguir con tu campeón. No debemos jugar, me lo invento, una kill, un campeón que escala súper bien, que si empiezas M16 vas a ganar tu sola partida, que si juegas una queen. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo queen, un campeón que, bueno, hace mucho snowball, se mueve mucho, voy a buscar siempre, teniendo ventaja, moverme. Es decir, voy 1-0, pues puso la wave, me muevo, busco cosas en la parte del mapa, porque yo no voy a carrer a la partida solo. Ahora, si estoy jugando una kill, a lo mejor con ventaja lo que hago simplemente es aumentarla, es quedarme en mi línea, ir bien de experiencia y moverme. Desventaja es lo mismo. Si, por ejemplo, juego un campeón como queen, ese ejemplo perfecto, yo sé que es un campeón que no va a escalar bien. Es decir, un campeón que todo campeón va a ser mejor que en el futuro. Entonces, si voy 0-1 o 0-2 y me quedo en línea, es absurdo. Lo que estoy haciendo básicamente es igualar con el top enemigo y eso no me conviene. Entonces, si yo fuera queen y fuera 0-2, lo que buscaría sería irme de línea. Es decir, vender unos minions, perder experiencia, pero intentar forzar en la parte de mapa, porque si no, si vamos 0-0, minuto 40, es una derrota para mí. Entonces, depende del campeón, tienes que saber cómo, si te renta, moverte y dar ventaja a tu equipo, si es al revés, te renta quedarte en la línea, al final es súper complejo y esa es la un poco la gracia de Life of Legends, que a veces te mueves mucho y sales súper bien y pillas ventaja, otras veces te mueves mucho y pierdes la ventaja que tenías antes. Y eso al final es imposible, hacer un coaching a nivel tan específico. ¿Y cuándo decides cuando irte a base y empezar a gastar dinero? ¿En qué situación? Porque evidentemente, irse a base y perder oleadas de experiencia. Sí, bueno, al final, en competitivo sobre todo, incluso en solo Q, raro es el momento en el que tú te vas a base y pierdes experiencia. Solamente en un caso en el cual no puedas farmear o sea muy arriesgado para ti quedarte, si te quedas te vas a morir o te van a gankear. Ese es el único caso en el que tú vaqueas sin, no teniendo una oleada de minions. Generalmente, el caso de más corriente sería con ejemplo este. Yo pulso la wave, me muevo, vaqueo. Esto sería lo más normal del mundo. Ahora yo al vaquear, el otro top vendría y tendría ventaja ahora. Él podría pulsar la oleada, tendría ventaja y decide qué hace. O se mueve, o pilla visión, o vaquea, que es lo que he hecho yo ahora mismo. Es decir, al final todo va un poco de tiempo. Yo ahora mismo he perdido mi tiempo porque he vaqueado. Pero ¿qué pasa? Cuando venga de base, ahora he perdido mi tiempo, lo que gano es una ventaja de objetos. Yo ahora mismo debería ser más fuerte que de uno para uno porque vengo de base. Entonces al final es un poco eso, es usar el tiempo a tu favor. Y bueno, más o menos creo que he explicado bastante, he dicho demasiado, no sé si ha sido entendible, si no... No me entero, no me entero. Y yo diría que más o menos la fase de llena se está bien. Al final luego será un poco saber moverse, ver un poco objetivos globales, que bueno, en este caso no hay porque estamos haciendo una personalizada. Pero al final será también un poco pensar, a lo mejor si hay un dragón importante, pues a mí me conviene, por ejemplo, pues pusear la oleada y en vez de irme a base o en vez de yo sacar más ventaja para mí, sería buscar un poco el pusear y irme para abajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues en vez de quedarme aquí a pusear, pues me iré al dragón y bueno, a lo mejor pierdo una de la antena de minions, pero a cambio consigo un dragón para mi equipo, ya que si aquí nos pegamos, seríamos 5 para 4 y sería una ventaja para nuestro equipo. Entonces, en una teoría perfecta, el equipo enemigo lo sabría, no se pelearía y yo a cambio de perder una oleada, ganaría un dragón. Y al final depende mucho de cuánto quieres no jugar para equipo y cuánto quieres jugar para ti. Y eso sería un poco iría a la clase. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Muy bien, sí, 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 vamos ahí adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.